Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase número 7, este video va dirigido a los niños de grado cuarto y es el video resumen de la clase de descripción de la personalidad. El día de hoy vamos a describir a Lupe, Lupe is my dog, so just to remember, vamos a recordar cómo es ella, she is friendly, she is intelligent, she is obedient and she is funny, so those are the characteristics of Lupe, son las características de la personalidad de Lupe. Así que vamos a hacer estas preguntas, is Lupe friendly? Can you remember? Yes, she is, she is friendly. Sí, podemos responder de cualquiera de estas dos formas, yes she is, or yes she is friendly. Is Lupe helpful? Lupe es colaboradora? Realmente no, ella cuando juega no levanta sus juguetes, así que la manera correcta de responder en forma negativa es no, she is not, or no, she isn't, cualquiera de las dos formas está bien. Vamos a recordar el vocabulario que les pedí buscar la semana pasada. Ya vamos a mirar si la traducción que tú hiciste, estas palabras. Estas palabras está bien, ya lo vamos a ver. Con ese vocabulario, más. Esta estructura podemos hacer muchas oraciones. Por ejemplo, she is intelligent, es la suma de she is intelligent y ahí ya quedaría una oración coherente que es, ella es inteligente. Siguiente, you are friendly. Tú eres amigable, tú eres, por aquí está amigable, friendly. Muy bien. La que sigue, I am obedient. Yo soy obediente. Y el último ejemplo es, they are funny. Ellos son chistosos. Tú puedes combinar, dependiendo de con quién quieras hacer la descripción, puedes combinar cualquiera de estas con cualquiera de estas y te va a dar como resultado una oración coherente. Vamos a mirar el vocabulario. La idea es que mires acá si la traducción que tú encontraste es igual o similar a esta. Stalkative, hablador, friendly, amigable, intelligent, inteligente, obedient, obediente, helpful, colaborador, sensitive, sensible, tidy, organizado, calm, calmado, funny, divertido, hardworking, trabajador, humble, humilde, kind, amable. Bien, ahora les voy a explicar la actividad que ya pueden encontrar en el portafolio virtual. Vas a ingresar al portafolio del segundo periodo y allí vas a encontrar la guía número 7 relacionada con la descripción de la personalidad. Es esta guía, la última. Le vas a dar clic sobre ella. Y allí vas a encontrar los ejercicios que debes enviar antes del lunes a las 7 de la mañana. En el primer punto debes arrastrar cada una de las palabras. Voy a darle refresh porque no apareció bien. Bueno, vas a arrastrar cada una de las palabras hacia donde corresponda. Puedes dar clic sobre cada una de las imágenes y puedes escuchar la pronunciación para estar seguro que la palabra que arrastras es la correcta. No olvides hacer este ejercicio de escuchar antes de arrastrar las palabras. En el segundo punto hay un relato de una compañera que se llama Lucia. Puedes leer el relato o escucharlo si quieres dando clic sobre el texto y debes responder estas preguntas. Para eso debes dar clic sobre la flecha y debes responder yes she is o no she is. Por ejemplo, is Lucia talkative? Según el texto aquí dice she is not talkative. Ella no es habladora. Entonces aquí la respuesta correcta sería no she isn't. En el último punto debes hacer tu descripción. Para ello debes utilizar el vocabulario sobre la descripción física del primer punto y hacer tu propia descripción. Por ejemplo, en mi caso yo puedo decir I am intelligent, I am sensitive, I am kind. Esa sería mi descripción pero tú tienes que hacer la tuya utilizando esta estructura. Bien, este es el final de la clase. Thank you very much for your attention. Bye. 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 Bye.